Muy bien amigos, volvemos al aire, estamos con el comentario de la semana. Y una semana que tuvo un fin de semana muy pero muy complicado, ¿no? Este luctuoso accidente que enlutó no solamente a la comunidad del Colegio de El Salvador, sino a toda la provincia de Jujenia. El dolor de la pérdida de la vida de una criatura, 18 años de edad, Facundo Sorol. Un impacto de frente en la ruta 9, cerca de la ciudad del Carmen, donde de repente una persona, Gabriel Adolfo Mayón, alcoholizada con un vehículo que ni siquiera era de él, era un taller que lo habían llevado a arreglar y lo sacó del taller, terminó impactando, ¿no es cierto?, de frente contra este vehículo que iban transitando alegremente para una fiesta, la despedida de los cuartos a los quintos, iban hacia la ciudad del Carmen. Terminó con la vida de Facundo Sorol y están tres personas hoy fuera de peligro por lo que nos cuentan, pero también con heridas graves, peleando por mejorar y por curarse. De nuevo el alcohol en este tipo de situación. Y volvemos a instalar la misma polémica. ¿Qué es lo que hace con esto? ¿Cómo se cambia este tema? En la provincia de Cucuy hace muchísimo tiempo que vimos denodados esfuerzos de las autoridades por hacer cumplir la norma, ¿no es cierto?, de lo que es no conducir con más de 0.5 de alcohol en sangre. Hoy ya hay una normativa nueva, empieza a regir el 1 de diciembre, alcoholemia cero. Y la pregunta es, ¿de qué sirve esto? Porque de todos los controles que hicimos, que son muchos, no hay que dejar de reconocer el esfuerzo que hacen las autoridades en controlar, pero la realidad es que a nadie le importa. O sea, van creciendo. Las mismas autoridades lo dicen. Lejos de cambiar conducta no pasa absolutamente nada. Es como que la gente no tiene una verdadera conciencia. Y hay teorías en esto, y hay un debate, y hay muchas cosas que se van a discutir. Porque ya el fiscal de la causa hizo la imputación. ¿Cuál es la imputación? Homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el artículo 84, BIS y 94, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, ya hablamos de culpa. Ya hablamos de culposo. O sea, volvemos a lo mismo. Todo el mundo, en la justicia, directamente, cuando suceden estas cosas, es culposo. Al ser culposo, ¿sabe qué va a suceder? O sea, mañana, hoy o mañana, le toman declaración indagatoria a Mayón y está en la calle en 24 horas. ¿Y sabe por qué no está antes en la calle? Porque no es de una familia conocida, porque si no, capaz que hasta le toman declaración indagatoria el sábado y ni siquiera duerme un día en la cárcel. Eso sí, se llevó puesto la vida de una criatura de 18 años. ¿Cómo se maneja este tema? ¿Cuándo de una vez por todas en la justicia van a empezar a aplicar lo que se llama la figura del dolo eventual? Es cierto, es un límite muy finito el que existe. No puede ser doloso. Por supuesto, nadie cree que Gabriel Adolfo Mayón ha subido al auto a querer matar. Esto está absolutamente claro. Pero hay una cuestión que también está clara. De una vez por todas, tenemos que empezar a entender que la persona que está alcoholizada y sube en auto, tiene que comprender que puede generar este daño. Sobre todo si sale a la ruta. Entonces, la aplicación del dolo eventual. No hay ninguna norma que diga está bien o está mal. ¿Está mal la imputación que ha hecho el fiscal? No. Seguramente que no. Está perfectamente encuadrada en lo legal. Porque entra en el campo de la subjetividad. La línea, reitero, es muy finita en esto. Ahora, ¿cuándo vamos a empezar a cambiar conducta? Cuando la gente empieza a demostrar que le tiene temor a la sanción. Acá sabe qué pasa con el alcohol. No hay temor a la sanción. Porque esta persona, el jueves, el viernes, va a estar afuera. Ahora pregunto, ¿y qué pasa si? Porque ya esta misma persona se había burlado de todos en el hospital. Casi hubo un incidente muy serio en el hospital. Decían que tenía una forma muy errática de moverse. Tal vez por la propia incidencia del alcohol. Pero es como que poco le importaba lo que había pasado. ¿Y sabe por qué? Porque en la Argentina estas cosas no tienen la trascendencia que tiene que tener. No hay una penalidad. Y por eso a nadie le da importancia. Salta ya tiene el alcohol cero. La alcoholemia cero la tiene. Tolerancia cero hace mucho tiempo. Lea todos los artículos que es lo que pasa en Salta. Es un fracaso. No vamos a ganar nada que sea cero o cero cinco si la gente no le teme a la sanción. Y en la Argentina no se le teme a la sanción. Es como que no existe la sanción. Usted me dirá, bueno, hemos subido el monto de las multas. Tienen que ir presos. La persona que sube y destruye las vidas. ¿Sabe cuántas vidas ha destruido esta persona con esa accionar? Entonces no puede ser que mañana él esté en la calle como si nada. Nada va a devolver la vida de Facundo Sorol. Nadie la va a devolver. Pero tiene que empezar a haber una sanción acorde a lo que está pasando. No puede ser que se actúe con tamaño y responsabilidad. Algo no está bien. Evidentemente algo no está bien. Y lo que creo que no está bien es la justicia. Demasiado permisiva en este tema. Garantista por donde se la mire. ¿Y dónde está la garantía de Facundo Sorol? Creo que la gente debe movilizarse. Mañana hay una movilización a las siete de la tarde. La gente debe salir. Hay que empezar a pedir. Hay que empezar a gritar. Hay que empezar a señalar con los dedos. La gente tiene que cambiar estas conductas. Estos temas tienen que ser bisagras. Tienen que empezar a cambiar una actitud de parte de la justicia. No pueden estar todos estos delincuentes en la calle. Arruinando la vida a todo el mundo y moviéndose como si nada. Tenga los cinco años presos. Va a ver cómo la gente empieza a cambiar de actitud. Hay que modificar esto. Las leyes están, pero reitero. Está en la subjetividad. ¿Cuándo se aplica o no el dolo eventual? Hoy la jurisprudencia hace que en todos los fallos los jueces no la venían aplicando. ¿Cómo hacemos para que esa jurisprudencia cambie? Y tendrá que ser la gente en la calle, protestando y gritando. Hoy, lamentablemente, la vida de Facundo Sorol nadie la va a defender. Una vez más, los delincuentes al volante, alcoholizados, han terminado con la vida de la criatura de 18 años de edad. Cambiemos de tema. Y tiene que ver con el cannabis. Leíamos hace poquitito la empresa Pledgers Nerdwood Inc. de Estados Unidos. Ha firmado un convenio con la provincia de Jujuy. La provincia de Jujuy ha creado recientemente una empresa que es Cannabis Avatar Sociedad del Estado, que es la empresa que va a administrar esto. Juntas van a constituir una sociedad para poder administrar y llevar adelante este proyecto tan ambicioso como es la producción de cannabis medicinal acá en la provincia de Jujuy, en la finca El Pongo. La empresa esta de Estados Unidos ha creado una subsidiaria acá en la República Argentina que se llama Greenleaf Farm Jujuy. Esta subsidiaria de la empresa estadounidense es la que se va a constituir. Estuvo acá en Jujuy el CEO de la empresa, Mark Bradley, y habló y dejó inclusive un tutorial filmado, que lo tenemos todos por WhatsApp, donde habla de lo ambicioso del proyecto que se busca. Que recién los jujeños estamos empezando a tomar la real medida, ¿no? Al principio es como que hemos visto cómo vamos a fabricar drogas en Jujuy. Y bueno, el desconocimiento hace que, muchas veces hace que hablemos de esta manera. La realidad es que es un proyecto muy ambicioso, que se va a llevar adelante en la finca El Pongo, que va a tener una movilidad económica muy grande, que va a generar muchísimos empleos, que tiene no solamente la posibilidad de producir la cannabis medicinal para la República Argentina, sino que está ideado con la proyección para exportar desde Jujuy para muchos lugares del mundo. Que esta cannabis medicinal que ha sido aprobada hace un poquito tiempo nada más, hoy prácticamente tiene muy poca aplicación, porque resulta ser de que es legal para la aplicación médica, pero cuando te encuentran en la calle parece ser que es ilegal. O sea, volvemos a tener un vacío muy grande en este tema. ¿Dónde conseguir? Le pregunta la gente. Y la verdad es que no se puede conseguir con facilidad. Y es una actividad legal que para poder conseguir lo que hace falta para ella hay que andar en el margen de la ilegalidad. Bueno, Jujuy tiene un proyecto muy ambicioso en este tema, lo aprobó la legislatura, ya está avanzando, y creo que hoy es obligación que empecemos todos a conocerlo en su magnitud, porque es tremendamente grande, porque es muy ambicioso, y que puede tener un impacto económico para la provincia también muy, pero muy grande. Así que hay que verlo de todo punto de vista. También en Estados Unidos, cuando viajó el gobernador de la provincia ahora, tuvo la posibilidad de exponer ante la Asamblea del BID en el Foro Internacional de Descentralización y Gestión en Washington. Esto lo hizo en forma conjunta con los gobernadores de Corrientes, los gobernadores del Chaco, estamos hablando de Domingo Pepo y de Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes. Y en este marco el gobernador Morales habló de las obras que está llevando adelante Jujuy, que tienen financiamiento del BID y que están a concretarse ahora en los próximos tiempos. Obras que, por un lado, la interconexión de todo el sistema aislado que tiene la provincia de Jujuy con el sistema intercolectado nacional, es una obra de 6.220.000 dólares. Jujuy se caracterizó porque tiene una geografía muy especial. Por eso existía Exexa, que es la que administra el sistema interconectado, que es el que da a los sectores aislados cómo se generaba energía. Una energía que llegaba en determinados horarios, con las características de esto, de un altísimo costo, no amigable con el medio ambiente, porque había que quemar gasoil. Bueno, con todo lo que esto significa. Hoy Jujuy avanza firmemente en materia energética para interconectar a todos estos sectores de la pura, ¿no es cierto?, en una obra muy importante. También la planta de rebaje de Susque, que tiene alguna actitud parecida a esto, que tiene que ver con esto, ¿no?, de llevar energía a todas las áreas productivas jujeñas y poder bajar de esta manera. Una obra de 2.184.000 dólares. También está el suministro de energía a la localidad de Normenta, en Nuestra Puna, una obra de 1.000.000 dólares. También está la construcción de un data center de 2.500.000 dólares. Y también se habló de una obra que se va a empezar a hablar en los próximos días, de fundamental importancia. Jujuy tiene una muy mala percepción del impuesto inmobiliario. Cobra poco en forma desproporcionada. Las personas que han sido honestas y han actualizado los valores hace poco tiempo son las que están pagando mayor impuesto inmobiliario que otros pícaros que siguen teniendo sus terrenos como si fueran terrenos baldíos y hay grandes edificaciones. Bueno, para esto Jujuy está en tratativa, ¿no es cierto?, también con el Banco Interamericano de Desarrollo, de un proyecto de relevamiento catastral y revalú inmobiliario, con una financiación de 3 millones de dólares, que va a permitir, con un sistema muy, pero muy moderno, detectar todas las construcciones que hay en las propiedades. Esto tiene que lograr que el impuesto inmobiliario pase a ser, en la provincia de Jujuy, un impuesto de una recaudación superior a lo exigua que es hoy. No tiene prácticamente ninguna incidencia, digamos, ¿sí? Y tiene que ser uno de los impuestos fundamentales. Aparte que es de los más lógicos y justos, porque a medida que tengas mayor cantidad de propiedad y que estas propiedades tengan mayor valor, vas a tener que pagar más. Entonces, lógicamente tiene una precisión distinta. Hoy se da la locura que gente que ha recibido inmuebles del Estado a través del IBUJ y que han sido valorados, ¿no es cierto?, de acorde al valor medianamente cercano al de mercado, están pagando mayor impuesto inmobiliario que gente que tiene propiedades inmensas en pleno centro de la ciudad. Y este es producto de esto, ¿no?, de que no hay un perfecto revaludo, que no están identificadas todas las construcciones, las ampliaciones que se hicieron. Bueno, se está trabajando en este tema, va a ser algo que se va a hablar. La vez pasada habíamos hablado del doctor Miguel Ángel Miscoff, un médico que había desaparecido lamentablemente hace no mucho tiempo, trabajaba en la zona de Maimara específicamente. Nos había impactado mucho la forma en que el pueblo de Maimara lo había despedido. En algún momento hicimos un comentario que, qué bueno que sea que el hospital de Maimara lleve su nombre. Bueno, la gente se lo impuso. La gente masivamente hizo este petitorio, las autoridades del Ministerio de Salud receptaron el mismo y por pedido de la gente, el día domingo, domingo 18, que fue el día que el hospital de Maimara cumplió 71 años, el hospital de Maimara lleva este nombre, ¿no? Miguel Ángel Miscoff. Un verdadero reconocimiento a una persona que sin ser del lugar era un hijo adoptivo y que echó raíces fuertes acá y que lo quería todo el mundo en el lugar. La palabra de Miguel Miscoff fue recordada el día domingo por todo, ¿no? De esos médicos de aquello, de esos médicos que acompañaba, que conocía a la gente, que tenía una bondad, muy pero muy grande y un sentido del altruismo absolutamente gigante como para ejercer una profesión tan delicada como la medicina en nuestra quebrada, ni más ni menos. Bueno, el doctor Miscoff supo con el tiempo ganarse esto y desde el día domingo el hospital de Maimara lleva su nombre. Me parece que es un acto de justicia. Hay una nota en el diario Tribuno del día de hoy. Esta nota habla de que Salta ve pasar las obras de ruta segura que se concretan en Jujuy. Fue del día de ayer, perdón, no del día de hoy. Yo creo que vale la pena hacer algún tipo de reflexión sobre esto. ¿Cuáles son las obras que Salta manifiesta y manifiesta con un poco de bronca, digamos, como diciendo las gestiones del gobierno de Jujuy ha hecho que esta obra se hagan y en Salta no la podemos hacer? Tiene que ver con la pavimentación de la Ruta 34. Jujuy está llevando adelante dos obras importantes en esto. Una es la Ruta 34, Pampa Blanca, a la zona cercana a San Pedro. Y la otra es la que tiene que ver con la B, que se conoce, que es el empalme de la 34 hasta el aeropuerto y de ahí hasta otro sector de la Ruta 34. La Ruta de Pampa Blanca va hasta el cuarteadero. Lo que está faltando en algún momento licitar es el cuarteadero San Pedro de Jujuy. Esta doble vía, digamos, que se está construyendo acá es una obra que lleva mucho tiempo de gestión. La empezaron a gestionar, no es cierto, en la parte operativa, en el gobierno del doctor Eduardo Fender. Se logró ahora, no es cierto, a través de la gestión del actual gobierno que esta plata esté y hoy se está trabajando. Con algunos inconvenientes, ¿no? Porque había empezado con un ritmo determinado, luego bajó un poco de ritmo, se comentaba que estaba parando, hoy está de nuevo funcionando y me parece que esto va a obligar al gobierno provincial a llevar adelante acciones permanentes para que esta obra no se caiga, para que esto no se paralice y que se pueda llevar adelante. Está financiada por el BIRF. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Salta? Y también lo hemos hablado en esta columna en algunas oportunidades. Pero la realidad es que Salta, esta obra se conoce como la pavimentación de la Ruta 9 y 34. Y Salta, todo el segmento de ellos, tiene dos conflictos que nunca lo pudieron solucionar y nunca pudieron terminar los instrumentos operativos para poder presentarlo. Los proyectos operativos no están. Salta no se pone de acuerdo qué hacer con el paso por la ciudad de UEME. Hay tres alternativas, la plantearon las tres, la gente que sale a manifestarse, cortan la ruta. La realidad es que no se puede hablar de un proyecto ejecutivo si no está consensuado y si la comunidad lo paraliza completamente. Y algo muy parecido sucedió en algo que es absolutamente trascendental, que es la parte Metán-Rosario-La Frontera. No hay otra salida de nuestro norte que no sea pasar por acá, de Metán a Rosario-La Frontera. Muchos lo conocen como la Ruta a la Muerte y es lógico. Es la ruta donde el desagote de Salta, de Jujuy, de localidad del norte de Salta. No hay otra forma de llegar a Tucumán que no sea por acá. Y honestamente es increíble que hasta acá nunca se pudo hacer. Bueno, se quiere hacer un bypass en la zona de Metán, la gente de Metán se opone, hoy están en pleno conflicto. Este es el conflicto con Salta. Y lamentablemente esto ha hecho de que hasta el 2019 no esté incluida en el presupuesto. O sea que si la termina en el 2019 puede estar incluida en el presupuesto 2020 para que le empiecen con posterioridad. Y algunos dicen que inclusive podría haber perdido el financiamiento que tenía y se tenga que hacer con la operatoria de las PPP algo más complicado todavía. Bueno, esto es lo que pasa con ese tema. Jujuy está avanzando, pero lamentablemente Salta está parado por razones que hasta son externas a muchos. Pero bueno, los pueblos a veces generan este tipo de situación y paralizan la posibilidad de constituir esta obra. Un comentario que tiene que ver con la política, que entró en ebullición en los últimos días. Porque en la contracumbre del G20 Cristina Fernández de Kirchner hizo simbólicamente un lanzamiento de su candidatura. Transformó la contracumbre en un acto político donde lo que hizo más que nada es hablar del gobierno de Macri, de los problemas de gestión y prácticamente hizo un lanzamiento tácito de lo que ya es un secreto a voce, la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner confirmada para el 2019. En este marco, el peronismo federal empezó a acomodar la situación. Mañana hay una importante reunión en la provincia de Buenos Aires. Esa foto que se habían sacado Maza, Schiaretti, Urtubey y Pichetto en algún momento, digamos, en la casa de Salta en Buenos Aires. Esa foto que trascendió bastante. Bueno, mañana se va a generar ahora una, pero mucho más amplia. A estos cuatro integrantes se le agregó José Manzur, que estaba aislado. ¿Se acuerdan que José Manzur había organizado el día de la lealtad peronista? Lo había organizado en Tucumán y había juntado muchísima gente. Bueno, hoy José Manzur también se integra a talista. El encuentro se hace en la casa del gobierno de Entre Ríos. Gustavo Bordet va a ser el gobernador anfitrión. También está el gobernador Pepo del Chaco, Rosana Bertone, Tierra del Fuego, Sergio Cáceres de Rioja, Hugo Pascala, Misiones. Varios gobernadores empiezan ya a perfilar lo que puede ser el peronismo federal para oponerse, ¿no es cierto?, a lo que sería Cristina con el resto de la gente ultra kirchnerista. No sé si será Unidad Ciudadana, cuál será el nombre. Lo cierto es que acá está Moyano, acá está Hugo Yasky, acá está la gente de un kirchnerismo mucho más duro. ¿Dónde se acomodará Gioja? Hoy parece a poco gente internale. Pero la realidad es que el PJ está en plena ebullición. ¿Qué pasa en el PRO? Y el PRO está el silencio de la UCR y el enojo. Han perdido un integrante en el Consejo de la Magistratura y se lo achacan que sea el PRO. Vidal vuelve a amenazar con adelantar las elecciones. Son muchos los que le plantean adelantar las elecciones. Este tema estaba casi finalizado. Hoy la realidad es que son muchos los que marcan este tema por el temor de perder. La imagen de Mauricio Macri cae fuertemente en materia electoral. Muchos dicen que hay que zafar de este tema. La presión que tiene también María Eugenia Vidal de los intendentes es muy fuerte en este tema. Porque operar en una candidatura a presidente, digamos, con Cristina traccionando en la provincia de Buenos Aires, que es el único lugar donde tracciona, entiende que lo perjudica a ellos. Muchos ven con esto la posibilidad de adelantar las elecciones. ¿Qué pasa en Jujuy? El gobierno congeló completamente este diálogo. Hoy no hay ninguna perspectiva de que Jujuy haga un anuncio de este tema. No se debate el tema por decisión del partido, una decisión orgánica que tomaron. Y la realidad es que hasta marzo del año 2019 nada se va a hablar de este tema. La política ha empezado con todo, pero el orden nacional es lo que va marcando. Lo firmemente que es lo que sucede. Cada vez son malas provincias. Reitero, quedaban solamente 5 que confirmaban que podía llegar a ser la elección el mismo día de las presidenciales, en el mes de octubre. Hoy provincia de Buenos Aires también está en duda. Jujuy no se manifiesta al respecto. Queda Salta en el medio. Pero el resto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el resto ya anunció la modificación y que se hará en una fecha distinta. Y un último comentario que tiene que ver con el bono, que tiene que ver con la paritaria. En la semana que pasó también los gremios se reunieron, salieron fuertemente a pedirle al gobierno provincial reapertura de paritaria y la instrumentación de un bono. La expresión del gobierno de la provincia de Jujuy Dada, por un lado por el ministro Carlos Adil, y por otro lado por el propio gobernador de la provincia, es que hoy no hay el análisis del pago de un bono, es absolutamente imposible que se pueda llegar a discutir un parámetro de esa naturaleza. Lo cierto es que hay provincias que definieron, Río Negro va a pagar un bono de 3.500 pesos, Misiones y La Rioja un bono de 4.000, Formosa un bono de 5.000 pesos, La Pampa y Tierra del Fuego un bono de 6.000 pesos, San Luis 9.000 y Santiago del Estero 10.000. Hasta acá son los que manifestaron que van a pagar el bono. Del resto, Santa Fe, Mendoza, San Juan y Tucumán tienen cláusulas gatillo, al tener cláusulas gatillo les resulta difícil plantear un bono, tienen que disparar a cláusulas gatillo, y de ahí seguramente va a salir esta compensación, es un debate que no entra. El resto de las provincias hoy es no, digamos, hay que ver si alguna de ellas cambia de posición, pero la realidad es que el bono de la discordia ha traído bastante dolor de cabeza con este tema, no solamente en el sector privado, sino en el sector público, porque ha generado situaciones muy grandes de inequidad. Nosotros nos vamos a la pausa, cuando volvamos vamos a estar con la gente de la GIEM, vamos a hablar de la situación de los colegios privados, qué es lo que pasa con esta ordenanza que los obliga a salirse del égido del centro de algunas calles. Vamos a hablar de este tema.